El club de la mano, la bandone, el frío del texto, todo lo que cante Cabe masichas, todo lo que cante Pensaba que nunca abandonó la era de la calle Aranjas de provecho, que siempre voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa de lado para ver que a vos No importa la mentira del club, es lo que digan los diarios